somos el pueblo de dios lo solicita el hermano moisés ariaga así que bendiciones y qué bueno verdad que nos encontramos por acá deje deje un like y comparta este vídeo y gracias por suscribirse a mi canal de youtube somos el pueblo de dios está en la nota fa para grupo y sol para trompetistas y dice así somos el pueblo de dios somos un pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel llamó a su luz somos el pueblo de dios su sangre nos redimió nuestro espíritu de dios para dar el poder y ser testigo de dios y llevaremos su gloria cada pueblo y nación trayéndoles esperanzas nuevas desesperaciones tu amor nos impulsa no nos podemos callar anunciaremos al mundo de su amor y de su amor y 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 ¡Somos el pueblo de Dios!